¿Cuál es la comida favorita de Juan Ignacio Dineno? Bueno, la verdad que me gusta mucho el asado. Tengo milanesas con puré también. ¿Cuál es tu bebida favorita? No, la limonada me gusta mucho, pero no como para decir preferida, pero sí, me gusta comer con agua y limón también. ¿Tus equipos favoritos son uno en Europa y uno en Argentina? Lo que es mi generación, creo que el Barcelona fue muy atractivo para los chicos de mi edad. En cuanto a Argentina, me considero hincha de raza. ¿Cuál era tu ídolo de chiquito? De chiquito me gustaba mucho Milito, Crespo, Batistuta. Si te pones a escoger entre Messi o Cristiano, ¿a quién seleccionas? Messi. ¿Tienes alguna cábala Juan Ignacio Dineno? No, escuchar músico. Si no llegabas a ser futbolista, ¿qué sería de tu vida? Desde que tengo memoria, era lo único que apunté. ¿En qué gastaste tu primer sueldo? Me mudé a un departamento. ¿Qué significó para ti llegar a Barcelona Sporting Club? Llegar al club más grande del Ecuador. ¿Cuál fue el mejor gol que convertiste en Ecuador cuando estabas en el Deportivo Cuenca? Campeonato Nacional, el que eliza Católica en el Atahualpa de Chile. ¿Dónde sueñas jugar en un futuro? No, específicamente no, sino en alguna de las ligas competitivas de Europa. ¿Qué va a significar para ti jugar con Kaká en la noche amarilla? Ojalá pueda compartir algunos minutos en cancha y si no, ya compartir un vestuario, un entrenamiento va a ser algo especial. Ahora, si no eras delantero, ¿en qué otra posición de la cancha estarías jugando? No creo que haya podido jugar en otra posición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!